Sí, ya la estoy grabando ahorita, pero el que pasa es que se me volvió. Sí están viendo ustedes la presentación ahorita, ¿no es cierto? Esa que está aquí de óleo hidráulico. ¿Estamos ahí? Sí. Pero con pantalla completa. Perfecto. Ya. Ahí estamos, ¿no? Sensores. La primera diapositiva. ¿Todos están viendo, por favor? Sí, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ya, perfecto. Vamos a continuar con la parte de secuencia de, y también estoy grabando, secuencia de cilindros. Si ya logramos entender esto bien, con seguridad vamos a tener más tiempo para la parte neumática y electroneumática, para la parte de programación de PLC, sin una situación que aquí me gustaría también profundizar. Bueno, dentro de los sensores, recordando lo que se había visto hasta el día de hoy, generalmente los que se utilizan aquí son del tipo inductivo, capacitivo, de la forma o de la forma o del modelo NPNPNPNP, se acuerdan en los transistores habían tipo NPNPNPNP, en definitiva tiene que ver con la conexión. Nuevamente les recuerdo que cuando vayan a conectar los sensores, vean de qué marca es, qué tipo es, sino con seguridad no les va a dar, no les va a dar el voltaje necesario, no va a tener lectura. Obviamente ahí van a tener que tener a la mano un multímetro digital o analógico, preferible un digital, no, para que puedan medir la señal que entrega el sensor. Cuando vamos a trabajar con secuencia, los sensores se los define por la letra minúscula y los cilindros, de acuerdo a la cantidad de cilindros que se tenga con una letra mayúscula, por ejemplo. En la gráfica que ven, estamos hablando de tres cilindros, entonces se definen tres letras ABC, si tuviéramos cuatro cilindros ABCD, y por lógica, para llevar un orden, en lo que vamos a hacer de aquí adelante, si estoy refiriéndome al cilindro A, es lógico, ponerle la letra minúscula A sub cero a la posición inicial. Pero ojo, cuando ustedes vayan a programar el cilindro, como lo vamos a hacer hoy día en el FluidSync, la pequeña diferencia que sea hidráulico o sea neumático, el principio de configuración casi es el mismo en el FluidSync. ¿Qué quiero decirles? Y les hago una pregunta. Si yo no quisiera poner una botonera de arranque en la programación, aunque lo lógico sería arrancar un sistema de secuencia de cilindros con una botonera, pero imaginémonos que les pregunto, no quiero poner una botonera de arranque en el cilindro. ¿Cuál sería la pregunta? En la simulación, la forma más conveniente para yo poder obviar, quitarle el sensor. O sea, lo que estoy encerrando aquí, para quitarle ese sensor de aquí. Recuerden que ese sensor de aquí es cuando el cilindro se encuentra acá. Mi pregunta, ¿de qué forma yo podría quitarle a la simulación este A0 o esta botonera de arranque? Porque todo proceso empieza con una botonera de arranque, como se puede ver aquí. Aquí encontramos un cilindro B o un cilindro A, C, lo que sea, en una posición inicial. Cuando aplico la botonera o botonera de arranque o pulsador manual, como le quieran llamar, automáticamente el cilindro cambia de esta posición a la posición de acá. De una posición A minúscula a una posición A1 minúscula, ¿no es cierto? Si quiero representarlo como sensor. Entonces aquí me encuentro en una fase 1. Y nuevamente, si yo le vuelvo a aplazar, este podría regresar para acá. Corresponden esos movimientos que se realizan simultáneamente, es decir, son aquellos movimientos que comienzan con la misma orden y definen la siguiente orden. Una fase no comienza hasta que la fase anterior haya finalizado. O sea, hasta que no finalice, esta obviamente no comienza. Para este siguiente. La pregunta, ¿de qué manera en la simulación podría obviar? Voy a poner este sensor de aquí, A0. ¿Qué sería el sensor en esta posición de aquí? Cuando me encuentro aquí, A0, A1, ¿no? Si lo pongo como un ganchito aquí al sensor y pongo el sensor aquí como un ganchito. Pero el sensor también puede ir fuera, por aquí. Donde estoy poniendo con el cursor. Aquí estaría un sensor, un final de carrera. Un sensor óptico. Un sensor de frecuencia. Un sensor capacitivo. No sé lo que yo quisiera. A pesar de que ustedes tienen que ver el material para ver si es capacitivo, inductivo, final de carrera. Y por rodillo y toda esa parte. Mi pregunta. ¿Alguien me podría ayudar? ¿De qué forma en la simulación yo le podría quitar esto? ¿Están viendo el documento Word que lo estoy poniendo aquí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ¿no se ve el documento Word? Sí, ya. Ya. Miren, yo tengo aquí un ejemplo. La pregunta radica en lo siguiente. Accionar secuencia automática de un cilindro de doble efecto. En donde vamos a tener una, dos, tres válvulas. A propósito, esto es neumático. Pero podríamos aplicar para el cilindro de lo de arriba, ¿no? La pregunta era si yo puedo obviar el A sub cero del sensor. ¿En la posición inicial, como A sub cero? Sí. Si yo le pongo aquí, ¿se acuerdan que cuando le daba doble clip al cilindro? El cilindro me abría una página, un asistente. Y dentro de las opciones que tiene, yo podría elegir la carrera. Recuerden que eso era el cilindro, el émbolo y el vástago. Y había una pregunta de qué tanto sale el vástago o la carrera. Y el deber quedó, el pandeo y toda esa situación que quedó presente para el día de hoy. Entonces, yo podría obviar el sensor A sub cero. Si le pongo en la posición uno, aquí. En la posición A sub uno, era la posición por aquí, más o menos, donde estoy con el cursor. Y la posición A sub cero sería por aquí. Entonces, yo tengo un sensor por aquí. A sub cero. A minúscula sub cero. A minúscula cero. A minúscula uno. O sea, a cambio de esta posición acá. Los sensores son los finales de carrera que se activan con el choque físico del vástago. O en su defecto, con una aproximación del material. ¿Alguien está preguntando algo? Ya. Entonces, a ver, escúchenme lo que les digo. Si yo le pongo en A sub uno, que está aquí, por ejemplo. 100 milímetros, 200 milímetros, que sería lo máximo que saliera esto. Yo podría decir que mi vástago sale hasta acá y se activa. Si yo le pongo aquí uno, un milímetro. Yo le estoy diciendo que, y no le pongo cero, porque prácticamente yo regresaría. Recuerden que cuando estoy en la posición de aquí, estoy en cero milímetros. ¿Qué quiero decirles? Cuando yo configuro mi cilindro, tengo que configurar esta posición de aquí en cero milímetros, en un milímetro, en cinco milímetros. Lo recomendable, un milímetro para que no golpee. Bueno, y si tiene ese colchoncito, ya podríamos evitarlo. Pero sí está claro que el A sub uno sería la carrera completa en la simulación, y el A sub cero sería lo contrario. O sea, estamos hablando de un milímetro, o podemos estar hablando, como se puede ver aquí en la gráfica, miren. Aquí, aparentemente es un milímetro, pero podría ponerle cero, o podría ponerle uno. Ahora, aquí, además de todo, ¿cómo yo le configuro? Aquí estoy configurando esta válvula de dos posiciones, tres vías, una, dos, tres vías, con un silenciador. Se le hace clip derecho sobre la salida, se le pone un silenciador. Aquí le estoy poniendo clip derecho, y este triangulito que vemos aquí para ir ganándole tiempo a lo que es neumática, representa la fuente o el compresor. La otra, la unidad de mantenimiento con todos los elementos, vuelta es el que tiene el manómetro, la unidad de regulación, y tiene también como un filtro de aceite para impedir las impurezas para la parte neumática, me estoy refiriendo, sino que es lo mío. O sea, ya prácticamente estaríamos viendo la parte neumática de alguna forma. Bueno, aquí estoy, le pongo un silenciador para que el aire que sale a la atmósfera no haga ruido. En realidad son como cilindros pequeñitos, porosos, que se, que tienen una cavidad como rosca, y se le introduce aquí, en la parte, en un orificio de salida que tiene la propia válvula. Eso se consigue y se le introduce. Y aquí esta es la representación del compresor, digamos así. Así, compresor, compresor y compresor. Esto para la parte neumática. Ustedes ya como están viendo la parte hidráulica, óleo hidráulica, ya van conociendo la terminología y simbología, no van a tener mayor problema para poder acoplarse a la parte neumática y electroneumática. Entonces, aquí yo le hago doble clip, y también tendría que a este sensor que tengo aquí, tipo rodillo, o final de cálculo, válvula, tipo rodillo, ¿no? Le estoy diciendo que mi válvula, tipo rodillo, de alguna forma, cuando se activa A1, o sea, está por aquí este, me va a enviar una señal para activar esta válvula. Va a accionar. Va a accionar este pulsador tipo rodillo. O sea, como que en vez de tener un pulsador manual, como el que tengo aquí y acá, se va a activar con el sensor. Cuando se encuentra el sensor aquí, este activa y hace que funcione todo el sistema neumático. Aquí voy a tener una válvula selectora, que sería como tener una compuerta OR, que hoy día vamos a ver bien en detalle eso, porque nos va a servir, cuando es una compuerta AN, una compuerta OR y una negación. Sería como trabajar estos sistemas neumáticos y electroneumáticos, que ya prácticamente estamos en eso, con compuertas o con válvulas para poder hacer que funcione. Recuerden que una compuerta OR era aquella compuerta que, suficiente con que tenga una entrada 1 para que mi salida sea 1. A diferencia de la compuerta AN, que tengo que tener 1, 1, 1, para que mi salida sea 1. Eso de aquí representa una compuerta OR en la parte neumática. Silenciador, compresor, pulsador manual, pulsador manual, válvula de dos posiciones, tres vías, ¿por qué? Una posición, dos posiciones y aquí tenemos tres vías, porque tenemos tres orificios, uno, dos y tres. Aquí se está alimentando con el compresor y aquí está saliendo el aire. Entonces, cuando ya regresa, para que salga todo este aire por la cavidad, cuando cambie de una posición a otra, el aire finalmente regresaría por aquí. Esa es una válvula selectora, que permite el recorrido en un sentido o en su otro sentido, porque la bolita que está aquí se puede mover para ambos lados, pero sella el otro lado, ¿no? Entonces, yo puedo dejar pasar el aire en un sentido y sella el otro, con mayor presión para el otro. Aquí tenemos la misma válvula, pero solamente que le ponemos un accionamiento tipo rodillo. Eso es configuración y llamar al asistido. Esta gráfica que vemos aquí, que es el diagrama de desplazamientos, simplemente en el menú, el Fluid Sync que vamos a hacer hoy, ustedes llaman, le hacen clic en insertar, van al menú de la parte superior, insertar, eligen el diagrama de desplazamientos y luego arrastran el elemento que ustedes desean ver cómo se comporta dentro de esta área. Y automáticamente, cuando ustedes envían a simular por una vez, aquí va a aparecer toda la simulación. Este elemento lo arrastran aquí y se ve el diagrama de desplazamiento, o sea, cómo se ha ido desplazando cada fase. Si ustedes le dan más o menor profundidad a esta válvula de aquí, tipo válvula de estrangulamiento, ¿no es cierto?, unidireccional, ustedes prácticamente tendrían un cambio en la pendiente de la gráfica en la simulación que van a ver a la derecha. Es lo mismo que les había pedido hacer en la tarea, como calcular el desplazamiento de lo que están haciendo con el Fluid Sync. Entonces, repito, arrastran, llaman esta gráfica. ¿Cómo la llaman? Van a la parte de arriba del Fluid Sync o del neumático o electroneumático que vamos a ver a continuación. Insertar y eligen el diagrama. Hay algunos diagramas que me gustaría, eligen esto, lo arrastran y se pone aquí. Ahora, para que vean el funcionamiento, arrasan el elemento como tal y lo sueltan por aquí. Esta válvula es el de aquí y pueden ir viendo su comportamiento. Entonces, tendría que tener una especie de secuencia de funcionamiento. Aquí, continuando con la parte de secuencia automática de un cilindro de doble efecto, podemos ver que para poner a accionar todo el sistema, estamos teniendo aquí un solo cilindro. ¿Por qué? Porque tenemos una sola letra mayúscula. Y tenemos dos sensores, A1 y A0, o A0 y A1. Cuando yo aprieto o pulso el pulsador de marcha, cambio a la fase A positiva. O sea, avanzo con el cilindro hacia la derecha. Cuando llego a esa posición, acciono el sensor A1. Ese sensor A1 me hace accionar otra fase. Regreso hasta A0, donde nuevamente el sensor que se encuentra en el cilindro, alrededor del cilindro, o se encuentra afuera. Ojo, si es afuera, me van a decir, ¿está haciendo contacto o no está haciendo contacto? ¿Puede hacer contacto cuando es un final de carrera o no puede hacer contacto? ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, si es un sensor inductivo, a través de la parte dieléctrica del material del cilindro, cuando se aproxima, o sea, tampoco está muy alejado, qué sé yo, lo dejo a 5 milímetros, un centímetro máximo, no sé, pero una distancia prudencial, y él lo va a detectar cuando se aproxima y cuando se aleja. El sensor, el vástago del cilindro. La pregunta es ahí, si cuando pasa todo el metal, ¿sigue activado o se desactiva? Eso tendrían que calibrarle, porque en definitiva es lo que ustedes van a tener que considerar, el paso y el regreso de este cilindro. Entonces, activo nuevamente el cilindro A sub cero, y se vuelve a repetir la misma secuencia. Como pueden ver, es una secuencia repetitiva. Ahora, aquí yo podría hacerle una secuencia repetitiva infinita, sí, porque simplemente yo podría cambiarle a cero, para que la simulación de mi sistema siga repetitiéndose por todo el sistema. O sea, si yo quiero que regrese y que vuelva a este mismo circuito, lo puedo hacer para que siga una secuencia que sería la de acá. Simplemente accionando con los cilindros, que accionan o controlan el paso del flujo. En este caso de ahora, óleo hidráulico. En el caso, el neumático o el electroneumático, pues obviamente ya sería este. Ese sería neumático netamente, no electroneumático, porque las válvulas no tienen el componente eléctrico. Seguimos con los sistemas, ¿no? Y aquí podemos ver que esas válvulas hay que configurarlas cuando nos toque trabajar con la parte neumática. Hay que configurarla con salida neumática, o sea, con puntitos. Eso es configuración de la simulación. Doble clip, derecho a la salida. Y obviamente aquí, miren, como pueden apreciar, hay unos puntitos. Esta sería la configuración para la parte neumática. Otra válvula para que el acteador regrese a su posición original. Sí, o sea, lo que les decía, en vez de utilizar un sensor A0, yo utilizo otra válvula que sería el accionamiento. Que ese mismo me permita accionar. Poniéndole el doble clip aquí, le hago doble clip al elemento y le pongo el nombre. Y ya podría aparecerme aquí el A1, que sería el sensor que estoy ocupando. Bueno, aquí podemos ver que solamente tenemos un sensor, no hemos llamado al otro sensor. Porque no queremos utilizar otro sensor de posición inicial. ¿Qué quiero decirles con esto? Que esta misma válvula de aquí me va a permitir regresar y retroceder. Aquí sí tendría que manualmente trabajar. Acá ya tendría mis válvulas, que sería como tener una compuerta oro. Cuando presiono aquí, está pasando el flujo. Y cuando presiono aquí, pues pasaría el flujo por el otro lado. Recuerden que es un sistema que tengo que yo mantener manualmente presionada la botonera. Sea la válvula 1, o sea la válvula 2, o esta de aquí que sería la que me permite regresar y retroceder. En vez de poner un sensor, como lo que estamos proponiendo poner acá, otro sensor en esta posición. O sea, lo que hemos visto anteriormente es simplemente trabajar con un sensor. Lo anterior me evita colocar otro sensor que me permita trabajar y la secuencia de recorrer. Aquí tenemos un sensor en el que simplemente va a haber un avance y un retroceso. Nada más. O sea, no se va a secuencia indefinida. Pulsador. Cambio de fase A1 y A0 me daría el regreso. En caso de que yo le quiera simplemente poner una secuencia y que regrese. ¿Qué quiero decirles con esto? Que yo puedo mantenerlo indefinidamente a mi sistema. O en su defecto yo podría manipular las botoneras para que suceda este cambio. A diferencia de lo que tengo acá con dos sensores en donde se va indefinidamente. Porque estoy trabajando con otro sensor que me vuelve a repetir la misma secuencia. Lo único que tengo que activar con el pulsador de marcha. Pero si además de eso no quiero, quiero quitarle el pulsador de marcha suficiente con lo que le ponga una distancia prudencial en donde se active y con seguridad cuando regresa topa y vuelve a activar el sistema. ¿Me hago entender hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo todos por qué le pongo el otro sensor y por qué se va indefinidamente? Porque chocaría con este. A diferencia de los anteriores que no le pongo el otro sensor, pero tengo que manualmente hacer el trabajo. Porque solo tengo el sensor aquí para la posición de acá. O sea, este sería como volverlo a llamar al sistema para que vuelva a cambiar. Ya. ¿Preguntas al respecto? Me entrecorté un poco el internet. ¿Me puede repetir lo último? ¿Por qué pone el otro sensor? Ya. A ver, entonces me pongo acá. A ver. Estaba con esta. Esta era. Ya. Ahí estamos, ¿no es cierto? Te repito. Aquí yo quiero que haga un solo recorrido y se detenga. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi sensor? Le aplito pulsador de marcha. Esto. El líquido, el flujo de aire o de óleo hidráulico, poniéndonos en este caso. Pasa, llena esta cavidad y se va para acá. Pero necesito cambiar. Porque no tengo aquí un sensor. Entonces, de alguna manera necesito activar esto. Para que se complete un movimiento. Recuerda que este tipo de cilindros me permitía poderme yo indefinidamente regresar, avanzar con el cilindro, regresar, avanzar con el cilindro, regresar. Pero avanzo positivo, regreso negativo. Avanzo positivo, regreso negativo. Avanzo positivo, regreso negativo. Pero para que se accione cada paso de esto, tiene que haber un sensor aquí, que me haga regresar de esta posición final a la posición inicial. Yo puedo quitarle esto si le pongo simplemente en la programación un sensor que cuando choque aquí, regrese nuevamente. Y poniéndole, por ejemplo, a una distancia de un milímetro. Ya no 100 milímetros, porque 100 milímetros sería el recorrido hacia acá. O 200 milímetros, lo que yo quiera. De acuerdo al cálculo que le hago de la carrera, de la fuerza, del pandeo y todo lo que les había enviado y que estamos viendo. Le podría definir cuánto quiero que salga, cuánto quiero que golpee. Ojo, tengo que calibrar bonito el sensor, en qué posición lo pongo, a qué distancia, cómo golpea, que no lo vaya a dañar el sensor. Será un final de carrera, sea un sensor inductivo o un sensor de óptico, refracción, refracción y toda esa parte. Entonces, de acuerdo al principio de lo que yo le quiero poner aquí, mi sensor, mi vástago sale, choca. Y al chocar, estoy aquí, automáticamente me envía una señal que me cambie la válvula, que esa posición de aquí me cambie. ¿Y cómo sucede eso? A través de este jovencito de aquí. Este me encarga de cambiarme la posición, o sea, como que presiono para cambiar el paso. Y entonces, este se acciona cuando llega a sub 1, o sea, cuando estoy aquí. ¿Cómo le pongo esta letrita? Le hago clic derecho, o clic izquierdo, en el accionamiento. Porque sería una válvula de dos posiciones, de dos vías, tres posiciones. Una, dos, tres. De tres vías, dos posiciones, perdón. Tres vías, dos posiciones con accionamiento por resorte mecánico. Y con spring, y con regreso por spring. ¿Cómo se acciona este accionamiento mecánico? Porque es un pulsador manual, es un tipo mecánico de rodillo. Se acciona cuando se aprieta, digámoslo así, cuando envía la señal a sub 1. Es como configuración, como que utiliza un artificio que cuando llega a esta, lo presiona. ¿Me hago entender? Y al presionarlo, automáticamente yo cambiaría a A sub 0. Pero cuando llego a A sub 0, el rodillo choca con el 1 milímetro que le dejé en este puntito. Le podría dejar 0, y cuando llegue a 0, regresa. Y A sub 0 se encuentra en esta posición. Vuelvo a repetir, en el laboratorio de arriba tenemos sensores inductivos, tipo ganchito, que van aquí, alrededor de esto. Se aprietan con un tornillito. Son como las orejeras de los audífonos, imagínense así. Y son bien livianos. Tienen tres cablecitos, son bastante delicados. Se los abre y se los pone alrededor del cilindro, del cuerpo del cilindro. Y con eso yo estoy refiriéndome a la posición A sub 0. Y cuando lo pongo acá, me refiero a la posición A sub 1. Es lo mismo que si tuviera A sub 0 aquí un sensor, y otro sensor acá. ¿Por qué A sub 1? Porque cuando el vástago llega hasta acá, acciona A sub 1. Y cuando el vástago llega acá, acciona A sub 0. Solo que ustedes también pueden encontrar finales de carrera aquí y aquí. E inductivos aquí y aquí. Y tienen que ver bien, o sea, si se activa, es cuestión de selección del sensor apropiado. Pero la señal que entrega finalmente es digital. ¿Se me va a entender? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya lo entendí un poco mejor. Gracias. Ya. Y ahora, ¿cómo tú puedes ver la secuencia de funcionamiento? Simplemente arrastrando el elemento acá. Pero que te quede claro que aquí no le puedes poner 200 milímetros porque estás a la pared. O sea, es cuánto recorrer va a estar. Aquí va a recorrer 200 milímetros hasta que llegue acá. O 100 milímetros. En general tiene 200 milímetros máximo de salida. Pero si tú por tu trabajo, por tu cálculo, sabes que son 100 milímetros, le pones 100 aquí. Pero defines la posición A sub 1. Y si estás en la posición A sub 0, obvio, no le vas a poner 100 milímetros porque no estás acá. Has regresado a 0. O sea, el vástago regresó a la posición inicial. Lo mismo que habíamos visto en las diapositivas. Les había indicado ahí que estábamos viendo que era esta de acá. Aquí. Cuando yo me encuentro en la posición, miren, cuando yo me encuentro en la posición A sub 1, el vástago, que es esto de aquí, ha salido completamente. Si tengo ese ganchito de la universidad aquí, obvio, no estoy midiendo A sub 0. Ingeniero, pero es A sub 0, aquí está. No. A sub 0 se refleja como que estuviera aquí, como que el sensor estuviera afuera. Pero cuando el sensor está adentro, este tipo ganchito, no se olviden. A sub 0 vendría a ser este de acá. Cuando este vástago se encuentra en esta posición, cuando este vástago de aquí se encuentra en esta posición, aquí. Y yo trabajo con el ganchito de la universidad, que les digo, ese tipo sensor que va alrededor, estoy en la posición A sub 0. Pero, si no trabajo con el ganchito, estaría con este señor aquí. Aquí pongo una bolita que se refleja al vástago y estaría censando por aquí, A sub 0. Se dan cuenta que es lo mismo, solo que el tipo de sensor define. Aquí trabajo con los sensores que tienen en el laboratorio arriba. Y aquí con los que pueden encontrar el final de carrera, inductivo, óptico. Capacitivo no, porque habíamos que de acuerdo al material dieléctrico, a la composición del material. Capacitivo normalmente para cartón, cajas, ese tipo de cosas cargen en el material. Plástico. Lo van a encontrar en bandas transportadoras. No en contacto directo con la superficie, pero a una distancia prudencial. Entonces, por ejemplo, si está por aquí, envía un haz. El dieléctrico, el campo magnético que éste emite, es tipo imán con ese principio. Él lo detecta y envía una señal. Ahora hay que tener cuidado, porque si esto también es metal, va a quedar activado todo el tiempo. Ahí es una buena selección del tipo o final de carrera. Si es un final de carrera, simplemente lo ponen en sentido contrario. Y el de acá lo ponen en sentido contrario también, claro. Así. Para que el vástago llegue, choque, active. Cuando sigue su recorrido, éste regresa nuevamente a su posición y nuevamente activa el de acá. Pero éste tiene que abrirse. Hay también tipo rodillo, que simplemente lo hunde, tipo pulsador. Y cuando envía la señal y se energiza, ¿qué lo energiza? El paso de flujo por aquí. Entonces, éste vuelve a seguir su carrera y éste vuelve a su posición inicial. O sea, se abre. Pero éste señor pasó para acá. Y ahora que está cerrado el de acá, lo vuelve a abrir. Entonces, ahora éste, cuando llega éste aquí y hace contacto, lo choca y lo hunde. Y ahora está activado. O sea, A0, que en la posición inicial está en 1, cae a 0. A0. De la posición 1, cae a 0. Y ahora, de esta posición de aquí, que está en 0, sube a 1. 0 a 1. Y esto de aquí es lo que finalmente me permite gobernar la electroválvula. Estas electroválvulas que son el paso de flujo y aire por aquí. Dependiendo, dos vías, dos posiciones y todo. Preguntas, por favor. Por eso es importante el sensor. Y los sensores, de acuerdo a la cantidad de cilindros, yo los puedo definir como los tengo aquí. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Puedo continuar? ¿Sí está bien? Continúo, ¿verdad? Ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, vengo acá. Y... Habíamos quedado que... El pulsador se podía quitar solo con ponerle la distancia apropiada al cilindro. Corresponde a esos movimientos. Fase 1 y fase 2 hacia atrás. Avanza y regresa. Un mismo cilindro con dos fases de avance y retroceso. A sub 0, A sub 1. Cuando tengo el ganchito aquí. A sub 0, A sub 1 cuando está afuera. Pero vendría a ser lo mismo, solo que copiado afuera. Una fase comienza hasta que finaliza anterior. Sí, no puede continuar otra. O sea, si no se acaba. Y eso es importante para cuando trabajamos con dos, tres cilindros para darle la secuencia de cilindros. Aquí, el pulsador manual, método de secuencia. Aquí el pulsador manual me activa. El pulsador manual que sería el pulsador que se encuentra en la válvula finalmente, ¿no es cierto? Es el que me activa. El sistema que tengo aquí. El, elijo la válvula tipo, tipo pulsador. Yo tengo unas fotos que les voy a hacer llegar. Bueno, tenía en la otra máquina. Las pasé por acá. Donde está la cajita del pulsador. La válvula normalmente de este tipo. Si ustedes tienen la oportunidad de que esté claqueado bien el programita, el Flusing. O sea, pueden trabajar con ese perfecto. Y hacen clic derecho sobre cada elemento y captan una fotografía. Normalmente, una válvula de este tipo, de dos vías, de dos posiciones, tres vías, tiene un pulsador por aquí. Y tiene unos orificios así, por acá arriba. Entonces, por aquí jugamos con el aire. Y este, al presionar, una cajita así. En esto, ¿no? Y están en el laboratorio de arriba también. Ustedes le hacen clic aquí al botón y prácticamente tendrían esto. Jugarían con el paso de aire por aquí, para el cilindro. Pero es una cajita pequeña. O sea, no me refiero al pulsador de una botonera de arranque parada. Me refiero a esta. Al pulsador de la válvula. ¿Sí me hago entender? Ustedes, si tienen el flu y sin en la casa, cada elemento que le hagan, para que tengan una mayor noción clara de qué es físicamente, estamos hablando de esto. Ahora, si vamos a trabajar con botoneras para motores de arranque y otras cosas, sí, dentro del armario tendría que estar la botonera de arranque parada de emergencia de todo el sistema. Ah, y estas trabajan a, esta de aquí es manual, o sea, solamente dejo, es un sistema electromecánico. Por ejemplo, la que es netamente de fluido, yo tendría un sistema así como el de aquí. Puedo tener válvulas selectoras, como la que habíamos visto, simplemente un tipo T, que me permite, son bien sencillas, que me permite el paso de aire o apertura del sistema. Ya les sé de, conforme vayamos avanzando, en la parte neumática les voy indicando a la fotografía de todo lo que voy sacando de estos elementos. Si ustedes tienen el FluidSync en versión ya trackeada, o si pudieron conseguir el original, con hacerle clic derecho a cada uno de los elementos, ya podrían ver el elemento real. Y con eso me van a entender mucho mejor. Cuando tengan la oportunidad de llegar al laboratorio, eso se va a manejar mucho mejor. Entonces, el pulsador de arranque, que es este de aquí, que es la botonera del pulsador, me permitiría cambiar de la fase A a A positivo, de A negativo a A positivo. Y me extiendo, avanzo, con B extendido, cuando llego a esta posición tiene que haber alguna secuencia de sensores por aquí que me permita nuevamente jugar. O sea, aquí estoy con dos cilindros haciendo una secuencia de avance y sendido. La secuencia que se puede ver aquí es pulsador. Arranca A. El pulsador también me permite, supongo que con algún sensor por aquí, cambiarme de esta posición a la de acá. Cuando el sensor finalmente llega, cuando ambos se encuentran en esta posición, primero A avanza, se detiene. B avanza, se detiene. Cuando B se detiene, tiene que haber un sensor como una compuerta A en programación, cualquier cosa de eso. Que cuando tenga uno y uno, me permita nuevamente regresar. B primero y después B a la posición original. O sea, ¿qué quiero decir? Avanzo, avanzo, regreso, regreso. Mi secuencia sigue lo que podemos ver aquí. Y eso se logra a través de finales de carrera por aquí. Principalmente se encarga de informar que realice cada uno de los actuadores que hacen el circuito. Sin analizar o descender el encuenso de mando. O sea, es el objetivo principal de una secuencia. Simplemente completar la secuencia sin estar viendo toda la cantidad de elementos que podrían entrar en este sistema de control. Aquí ya estoy con dos cilindros. Por eso me aparecen dos letritas. Y cuando tengo dos letritas, yo puedo decir a simple vista que estoy hablando de dos cilindros. A ver, si aparecía otro cilindro, le podría poner otra letra para tener mayor orden. Todo se activa con un pulsador de marcha. Pero acaban de ver que en realidad, si yo juego con la distancia de un vástago del cilindro, podría obviar esto de aquí. Pero las válvulas que me hacen el trabajito sí deben estar ahí puestas en el sistema. Secuencia se denomina una secuencia al orden de actuación de uno o varios actuadores, como se puede ver en un proceso de automatización. Todo inicio de secuencia exige la intervención humana para pulsar. O sea, el primer paso para el inicio. Pero de ahí, si le hacemos toda esta situación del espacio que le dejamos aquí, eso se puede ir indefinidamente. Aquí vemos una secuencia con un cilindro. Obviamente el paso de aire o flujo de óleo hidráulica me da las electroválvulas que tengo anteriormente, las válvulas distribuidoras. Y aquí podemos apreciar tres cilindros. A, B, C. El primero es un cilindro de doble efecto con protección. Esto significaba que es regulable la cantidad de espacio que yo puedo dejar para que no choque con la pared. Y el avance positivo y el retroceso negativo. El avance positivo y otro el retroceso negativo. Porque también tenemos que considerarlo, aunque tenga sprint que regresaría solito, tenemos que considerarlo para que se vuelva a activar. O sea, dejar de suministrar aire u óleo hidráulica en esta posición. Si yo no activo o no dejo de alguna forma de suministrar aire o flujo por aquí, no me sirve de nada que regrese el resorte. O sea, yo tengo que activarlo de alguna forma para que este regrese. Porque si yo mantengo el suministro de aire o flujo por aquí, el resorte siempre va a estar hacia atrás. Pero si yo dejo de alimentar aquí, en el caso óleo hidráulica, este líquido regresa a la centralita hidráulica. Y en el caso de flujo de aire, esto se va a la atmósfera. Y se representaba la atmósfera como un círculo y la alimentación en neumática como un triángulo abierto ahora. El triángulo en la parte hidráulica, recuerden, se representaba en el ruizín como un triángulo cerrado, de colorcito negro, en vez de poner toda la centralita hidráulica. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? Ya, a ver, entonces... Diana, Elizabeth, ¿se encuentra? Sí, ingeniero. Ya, ayúdame con una preguntita, Diana, por favor. Bueno, de la gráfica que se encuentra en la pizarra, ¿qué nos podría explicar, por favor? Que se encuentra en la pantalla. ¿Qué rescata, qué puede explicarnos? ¿De todo lo que está presentado? No, solamente de la pantalla que la tengo ahora aquí presente. Lo que entendió, lo que entendió de esta pantalla, de la que ahora estamos, de esta. ¿Qué rescata, qué nos puede explicar, qué puede concluir de esta pantalla? A ver, entonces... Javier, Caraguay. ¿Sí te encuentras, Javier? ¿Javier? Javier. Tampoco está. ¿Georgi, Selly? Dani, Dani. No hay nadie. Está preguntando hacia la Sara la gente. Sí, no, solo han dejado una grabación. ¿Lenin Pauta? Lenin Pauta. Tampoco está. Marlon Lamas, Tamayo. Sí, estoy aquí, ingeniero. A ver, Marlon. Explícanos esta pantalla de aquí. Bueno, en sí, en la pantalla se encuentra la nomenclatura de los cilindros. En ese caso, según lo que yo leí y como usted nos está explicando, la letra A, la letra del abecedario mayúscula, representa un cilindro. En este caso hay tres porque es A, B y C. Son diferentes tipos de cilindros. El primero es de doble efecto, el A de doble efecto, el B de un solo efecto y el C de doble efecto. Los signos al lado de las letras mayúsculas nos indican la posición en la que se encuentra el cilindro, diciendo que cuando existe un signo positivo al lado de la letra, significa que el cilindro está en avance, es decir, que salió, el vástago tuvo un recorrido. Y el signo en cambio negativo al lado de la letra, significa que el cilindro ya está retraído, es decir, que ya el vástago volvió a su estado inicial. Perfecto, Marlon. Marlon, una pregunta. Solo una acotación. El primer cilindro es uno de doble efecto, con regulación. ¿Te acuerdas? Con la flechita, perfecto. El segundo cilindro es un cilindro de simple efecto, con spring. O sea, regresa. Claro, retorno con muelle. Retorno con muelle, perfecto. En este caso, necesito que ya no esté alimentada esta cavidad, obvio, para que pueda regresar. ¿No es cierto? Eso está claro. Claro. Perfecto, Marlon. Déjame notarte también participación en clase. Marlon Tamayo, ¿no es cierto? Sí, Marlon Lamas Tamayo. Tamayo, ya, perfecto. Lamas Tamayo, esos son tus dos apellidos, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero, Lamas Tamayo. Ya, gracias, Marlon. Ya, ingeniero. Ya, entonces continúo con esto de aquí. A ver, algún compañero que me ayude. Cristian Pesantes, ¿se encuentra? Cristian Pesantes. Tampoco está Cristian. Carlos Cueva. Tampoco está Cristian. Lenin Pauta. Tampoco está Cristian. Aló, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, a ver. Sí me escuchan, perfecto. Lo que quería continuar. A ver, estamos por aquí. Sí se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya, a ver. Voy a preguntar algo. Daniel Sainz, ¿se encuentra? No. Daniel. Daniel no se encuentra tampoco. Luis Hernán Sánchez Cueva. Dígame, ingeniero. Ya. A ver, Luis Hernán. ¿Sí me podrías explicar para que tengas participación también? A ver, le escucho. Ya. Sí, solo estaba preguntando tu nombre para la participación, que no se me voy a confundir en eso, gente. A ver, le escucho. Pues la estoy controlando. Yo lo que le entendí, ingeniero, el deber que yo le hice era que cuando llegaba al fin de carrera, uno de ellos, entonces era con letra pequeña, activaba secuencialmente al otro, al otro cilindro. Pues, pero aquí como se ve en la imagen que los dos ya están en su fin de carrera, no sé cómo estaría funcionando. Ya. Mira, aquí como te puedes dar cuenta, es un cilindro de, hay dos cilindros, eso tal coincido como, como tú lo mencionas, ¿no? Un cilindro A y un cilindro B. No están definidas los finales de carrera en la, habría que definirlos A sub 0, A sub 1 para la carrera, para el avance. Claro, porque lo que entendí era que cuando estaba en letra mayúscula, bueno, de esas nomenclaturas se utilizaba para sacar el vástago del cilindro. Y, y cuando estaba en la minúscula que, de vuelta, se entraba el vástago. Entonces, se puede coger la secuencia de que cuando un vástago salga, el otro entra. Claro, aquí por ejemplo, no entendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos cilindro A. Y tendríamos un cilindro B. Cuando se encuentra este vástago acá, tendríamos A positivo. Y cuando estaría el vástago acá, tendríamos B negativo, A negativo, perdón. ¿No es cierto, Luis Hernán? Sí, exacto. Pero además de todo, podríamos tener aquí un sensor. Y acá otro sensor. Representado, o sea, dos sensores inductivos, dos finales de carrera. O por estos aquí, como los de laboratorio. Acá tenemos otro cilindro. Tenemos una posición cuando avanza, B positivo. Y cuando regresa, B negativo. Y obvio, aquí tendríamos un sensor B sub cero. Y aquí tendríamos el sensor B sub uno. Hasta ahí no habría ningún problema, ¿no es cierto? Sí. Bien, aquí tendríamos dos válvulas extranguladoras. ¿Te acuerdas que estas eran unidireccional? Y que permitían, a través de una situación así físicamente, con una entrada de aire, una salida. Y tenía un puchito por aquí, tipo tornillo, que me permitía... Eso es en FESTO. Ojalá tengan la oportunidad de poderlo hacerle doble activa al elemento que vean físicamente, para que se proyecten mejor. La entrada de flujo, que sería la de acá abajo. Y la salida, finalmente, al cilindro. Y simplemente con girar esta rosquita de por aquí, ustedes dejaban pasar al 80%, 50% y avanzaba más o menos rápido el cilindro. Con válvula extranguladora, tanto para el avance del cilindro, como para el retroceso. ¿Hasta ahí estamos, Luis Hernán? Sí, ingeniero. Además, tenemos una válvula distribuidora, que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si la clasificamos como neumática o hidráulica. O sea, ya no con flujo de aceite. Dándole doble clima aquí, seleccionamos si va a ser neumática o hidráulica. Cuando está con puntos suspensivos, como puedo ver aquí, ya quedaría como neumática. Eso tendrá cuidado en la simulación. Y esta válvula de aquí es una válvula de... ¿Cuántas posiciones, cuántas vías, Luis Hernán? Son dos posiciones y son tres vías. No, dos vías, perdón. Dos posiciones, dos vías. No, Luis Hernán. Son dos posiciones, cinco vías. Dos posiciones, tres vías. Cinco vías. Cinco vías. Cada orificio es una vía. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Estamos de acuerdo todos jóvenes ahí? Miren, cada huequito es una vía. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y dos posiciones porque cambia. Si tuviera una en el centro, era la posición de reposo. Cuando el líquido estaba en stand-by la máquina, la centralita, pero no estaba trabajando. Pero estaba bombeando aceite. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ingeniero. Perfecto. Y aquí, pues, tenemos esa de aquí, de cuántas posiciones, cuántas vías sería, Luis Hernán? Esa de aquí. Esa sería de tres posiciones, dos vías. No, Luis Hernán. Tres vías, dos posiciones. No, me confunden. Sí. Dos posiciones. Serían los cambios. No me confundo. Y tenemos... Exacto. Claro. Los cuadraditos serían las posiciones y las flechitas y los arrefitos serían las vías. Ya. Y estos mandos a los costados son mandos manual? Es manual y el de acá es por sprint. Por resorte o muelle. Perfecto. Ahora, si te pongo este de acá, ¿qué le rescatarías? Es por acción con rodillo y es por stream, retorno. Perfecto. Y este símbolo de aquí, ¿qué significa? Ese que regresa a la centralita. Ya. A la centralita, más bien, ¿te acuerdas que era como que tenía un tanquecito así? Aquí como que estamos a la atmósfera. Tendrán cuidado eso, porque ya estamos mezclando aquí neumáticas. Cuando hay un cuadradito así, ya regresa a la atmósfera. Se va a la atmósfera. Bueno, con un circulito así, se va a la atmósfera. Tendrán cuidado, una parte neumática y hidráulica. Solo cambia la representación, ¿sí? Como vamos a dar el cambio, tendrán cuidado. A pesar de que aquí estamos trabajando con una, miren. Esto de aquí, en definitiva, sería compresor. Esto de aquí sería manómetro. Una válvula reguladora de presión. Y tenemos algunos sistemas. Esto sería la unidad de mantenimiento con paso por paso. Pero aquí, netamente, ya estamos hablando de la parte neumática. ¿Se acuerdan que cuando trabajaba en hidráulica, ese triangulito de aquí era así, pero pintado de negro totalmente? Tendrán cuidado en eso, ¿sí? Como vamos a cambiar de flujo, cambia también la representación. ¿Me hago entender? Y ojo, el líquido aquí ya no regresa a la centralita, sino se va a la atmósfera en neumática. Ya, Luis Hernán. Gracias. A ver, Luis Hernán. Igual vamos a seguir viendo la parte de... La energía es la sumatoria de todo esto. La de demanda y la de máxima. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, ingeniero. Ya, entonces, continúo. Miren, aquí tenemos otra secuencia que es importante, o sea, detenernos un poquito, pero que quede claro. Tenemos una secuencia, como les había dicho y como se vio en la clase anterior, tanto en la parte horizontal como en la parte vertical. En la parte horizontal tenemos una secuencia que se activa con un pulsador. Y el pulsador tiene que también estar activado a sub cero y el pulsador para poder cambiar a la fase uno. O sea, que quiero decir que este pulsador que tenemos aquí van a estar en conjunto enviándome como que tuviera una compuerta... Si lo hacemos con compuertas como lo vamos a trabajar luego, era como tener una compuerta AN, en donde voy a tener uno de pulsador y uno del sensor. ¿Para qué? Para que finalmente me dé uno a la salida. Como tener un circuito en serie. La única forma de que yo tenga encendido mi sistema, que finalmente va a ser el flujo de aire, para que por aquí pase flujo, es que este esté cerrado, y este esté cerrado. O si lo ponemos como un foquito, como un... como una carga, como una... luminaria, deberían estar los dos cerrados para que dé mi salida. Entonces, este de aquí vendría a ser A sub cero. Y también vendría a ser el pulsador de marcha. O sea, mi botonera, que la voy a tener así. Y la única forma es, yo tengo que presionarla, para que finalmente mi sistema avance. cuando llego a esta posición, hay un sensor A sub 1, que me hace regresar a la posición A sub M, o sea, el cilindro, que está por aquí, va a cambiar de A positivo, y va a regresar a A negativo, que finalmente es el de acá. Pero cuando llego a A negativo, pues obviamente la única forma de que vuelva a darse la secuencia, es porque tengo el pulsador de marcha, nuevamente accionado. ¿Me hago entender ahí? Acá vuelta, tengo tres cilindros. Tengo A, B y C. A ver, entonces, pregunto, pregunto, Mauricio Poma, Mauricio Poma. A ver, Mauricio Poma, ayúdame con el, con este, explicándonos esta secuencia que estoy aquí encerrando, la de tres cilindros. ¿Cómo la comprendes tú? Esta secuencia. A ver, el PM creo que viene a, viene a representar lo que sería la válvula, la que daría en ese caso paso para que los, los cilindros actúen. Ahí tenemos que inicialmente, B, a ver, A, en un inicio, ya con la, con la acción de PM, el cilindro A, sería que sale, luego B, el cilindro B, sale, luego A, entra, C, entra, y B, finalmente entra, quedando todos, dentro del cilindro, todos los válvulas dentro del cilindro. Ya, a ver, te aclaro una cosa, mira, aquí primeramente para que cambie a la posición A positiva, a la fase de A positiva, o sea, el cilindro avance. Para empezar tenemos tres cilindros, uno, dos, tres, porque tenemos tres letras mayúsculas, eso está claro. Sí. Perfecto. Además de todo, tenemos, ¿cuántos pares de sensores? Tenemos un par, para A, un par, para B, y un par para C. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque tengo A sub cero, y A sub uno. Eso es el primer par de sensores para el cilindro A. Además de todo, el cilindro A tiene una posición A positiva y A negativa. Tengo otro par de sensores para el cilindro B, B sub uno y B sub cero. Y además de todo, tengo dos fases, B positiva y B negativa. Si yo les pongo aquí, voy a tener seis fases. Seis fases. A positivo, una, A negativa, dos. B positiva, tres, B negativa, cuatro. C positiva, cinco, C negativa, seis. Voy a tener seis sensores. ¿Por qué? Porque tengo A uno, A sub cero, eso está clarísimo. Pero aquí, para que se active el avance de A positivo, tiene que estar activado, este, B sub cero. Ah, ya. Miren, viene desde por acá atrás. Y este de aquí. Acá vuelta, ¿qué tenía activado? A sub cero. Y el pulsador. O sea, aquí tendría que tener una compuerta A, pulsador, PM, A sub cero. Acá tendría que tener activado, PM y B sub cero. ¿Se dan cuenta? B sub cero, A sub cero. Eso me permite que avance A positivo. Para este caso. Y para este caso, también me permite que avance A positivo. Aquí solamente tengo un cilindro. Aquí tengo tres cilindros. Cuando llego a esta posición de aquí, se activa A sub uno. Y A sub uno, me permite que avance vuelta, la señal de A sub uno, me permite que avance B positivo. Cuando yo llego a B positivo, yo activé B sub uno, claro, de cambio de la posición B sub cero a B sub uno. Y entonces B sub uno, ahora me activa. Me activa. Cuando yo llego aquí, a B sub uno, me activa para que salga el sensor. Eso es B sub uno. Para que avance C positivo. Pero además de todo, me dice que debo retroceder con esa señal A negativo. Cuando llego a esa posición A negativo, vuelta, ya me encuentro con A sub cero por aquí. Y cuando tengo A sub cero y C uno, porque ya me encuentro con el sensor acá, tengo una computita que me dice A sub cero y C uno. Me sirven para que C negativo regrese. Ahora, cuando C negativo regresa, ya me encuentro nuevamente aquí, en C sub cero. Con esa señal C sub cero, hago que éste regrese y así sucesivamente. ¿Me entendieron ahí? ¿Sí se entendió? Ya, no hay problema, repito. En el cilindro, en la secuencia de aquí, es una secuencia de un solo cilindro. ¿Por qué? Porque tengo una sola letrita. A. Miren, pero la letrita, que sería como tener un solo cilindro, que se encuentra dentro de una cavidad, va a tener mi cilindro A, una posición A positiva, cuando avanza, cuando esta carrera se llenó de aire, esta cavidad, y avanzó, 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 y llegó aquí. Cuando regresa, por el flujo, porque comando el flujo de óleo hidráulico, flujo de aire, yo puedo cambiarme a A negativo. Entonces, cuando avanzo A positivo, cuando regreso A negativo, pero por aquí también hay un sensor, A sub cero, y A sub uno. Cuando yo me encuentro en la posición inicial, necesito un pulsador, además de esta señal de aquí, para que me dé pulsador de mando, que no es más que una cajita así, con una botonera aquí de plástico de color azul, por ejemplo, en Festo, los que voy a encontrar arriba, o en otro color, y con una entradita de aire por aquí, y otra salidita por acá. Aquí le conecto al compresor, o a la unidad de distribución, o a la unidad esta con mangueras, como van a ser arriba, a una unidad de varios orificios, donde ustedes van a distribuir las tomas, y de aquí me iría a mi cilindro. Entonces, yo hago aquí, clip, empujo, PM. Cuando activo aquí, dejo pasar el flujo de aire, se me llena esta cavidad, y obviamente, la posición de mi sensor, hace observar que estoy aquí, entre los dos, es como tener una compuerta AM. Que la única forma, que yo tengo una salida uno, es cuando esto vale uno, y uno. Acá vuelta, tengo tres cilindros, A, B, y C. Al tener tres cilindros, y según lo que me indica acá, voy a tener, dos sensores, dos sensores, dos sensores, finales de carrera, inductivo, lo que sea, A sub cero, y A sub uno, los sensores son, A sub cero, y A sub uno, tal como les pongo aquí, A sub cero, y A sub uno, posición inicial, posición final, como son tres cilindros, como son tres cilindros, y tengo, dos sensores, para cada cilindro, dos por tres, seis cilindros, para tener mayor control, y organizar mi secuencia, obvio voy a tener, para el cilindro B, B sub cero, B sub uno, para el cilindro C, C sub cero, C sub uno, y ahora viene, borro esto, para que quede más clarito, porque está ahí, medio desordenado, si eso está claro, y yo me fijo en la gráfica, yo podría decir aquí, lo siguiente, que primeramente, mi cilindro está, horizontal, aquí mi cilindro está, vertical, el cilindro también, puede ir vertical, y vamos a ver ejercicio, en los que el cilindro, puede ir horizontalmente, conectado, u horizontal, horizontal, y vertical, aquí está vertical, y aquí horizontal, aquí está vertical, secuencia verticalmente, secuencia horizontal, secuencia vertical, depende, de la aplicación, la ubicación del cilindro, hasta ahí me hago entender, ¿me hago entender hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces miren, aquí necesito, tener en la botonera, el cilindro, de los tres cilindros, yo necesito que delay, el cilindro B, que puede ser, pueden estar los demás cilindros, en cualquier posición, adelante, no sé, este queda, el C1, quedaría, adelantado, no, si queda retrocedido, y el C2, los tres, y el B, también retrocede, bueno, yo necesito que primero, el B sub cero, me esté retraído, esa es la condición, que me da, que la única forma, de que esta secuencia, funcione, es cuando el cilindro dos, o sea, tres cilindros, tres cilindros, por aquí los voy a poner, uno, dos, y tres, la única forma, de que yo comience, esta secuencia, es que este cilindro, esté, aquí, con B sub cero, B sub uno acá, además, que yo tenga, una botonera, de esa cajita, que les digo, por aquí, aplastada, el pulsador manual, aplastado, cuando yo tengo esto, accionado, y este de aquí, accionado, yo puedo pasar, con mi cilindro, de la posición, A sub cero, a la posición, A sub uno, y cuando sucede eso, yo paso, A positivo, hasta ahí, ¿me entienden? Tengo tres cilindros, aquí, este de aquí, lo voy a borrar, para que no se confunde, y voy a poner, el cilindro C por acá, aquí faltaría, otro cilindro, aquí pondría C, ese sería, el cilindro C, ese sería, el cilindro B, y ese sería, el cilindro A, cuando estoy con mi vástago, acá, adelante, A positivo, cuando estoy aquí, A negativo, cuando estoy adelante, B positivo, cuando estoy atrás, B negativo, cuando estoy adelante, C positivo, y cuando estoy atrás, C negativo, en C negativo, C sub cero, y en C positivo, C uno, hasta ahí, ¿me entienden, jóvenes? Aló, aquí están, pero, aquí están, y aquí no entiende, cómo vamos con ese tema, porque en realidad, da para confusión, y como es la primera vez que ven, tienen toda la razón de, ¿me escucha? ¿me escucha? te escucho, dime, vamos, ¿qué hago? Este, tenía una, una inquietud, acerca de, por ejemplo, los, los subíndices que tiene ahí, A1 y B1, lo que significa, o es que va en secuencia, con los que son, lo, la parte de arriba, que tienen, en la fila A y B, que son, vendrían a ser los cilindros, eso, eso estoy un poquito confundido, ya, este de aquí actúa, con este de acá, para que este haga el cambio, para que cambies de B positivo, cuando tú cambias de, A1, cuando tú cambias a A1, cuando el sensor llegó aquí, cuando llegaste aquí, A1, A1, este envía una señal, para que, este, cilindro B, cambie de la posición, B negativo, a B positivo, partamos de ahí, una vez que cambió, activaste ese sensor de aquí, va a continuación de este, o sea, no es que lo activa, va a continuación, como que haces el paso, cuando este llegó a esta posición, activa, B1, mira, vino de B negativo, y activó B1, cuando se activó B1, envías una señal, para que regrese, A positivo, a A negativo, o sea, cambias, este envía una señal, me voy a explicar, déjame ver, solo para este caso de aquí, te voy a poner por acá, el cilindro B1, que es este de acá, ese cilindro B, en una posición inicial, está en B0, cuando parte, 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 ¿por qué razón? porque llegó a B positivo, la única forma, de que se active, B1, es que esté, en B positivo, o sea, cambió, cuando está activado, B1, me pongo aquí, me dice, que esta señal, me va a activar, el regreso, de A negativo, que está por aquí, A está en la posición, en la posición positiva, y está activado, el sensor, A sub 0, A sub 1, perdón, además de todo, me dice que, C positivo, estoy con el sensor, en C positivo, esto me activa, el B sub 1, me activa, ese es el sensor, ese es el sensor, A, y este es el, cilindro, esto es el, A, esto es B, para que te ubiques bonito, para que no te confunda, B, y este es el sensor, y ese es el cilindro C, partamos de ahí, para que me entiendas, esta parte de aquí, voy a borrar todo esto, tal vez acá, me entiendas mejor, mira, te voy a indicar, esta parte de aquí, esta de aquí, ya, la única forma, que se active, A positivo, que de A negativo, haya avanzado, A sub 0, está claro, tengo que tener activado, B sub 0, y el pulsador, hasta ahí estamos, todos, ok, ya, cuando yo tengo, estas dos activadas, esta manualmente, y esta porque regresó, este sensor a la posición A sub 0, este a la posición A sub 0, a esta posición de aquí, estoy aquí, en el inicio, activo, el avance, a A positivo, o sea, este me vino hacia acá, pero te das cuenta, que cuando yo activo, la posición A positivo, cuando yo cambio, de A negativo, a positivo, estoy cambiando también, de la ubicación del sensor, de A sub 0, a A sub 1, y ahora, el ejercicio me dice, cuando se activa, A sub 1, se cerró, envió una señal, se activó, se pongo aquí, con puntitos, que se activó, este mismo, me envía una señal, al sensor de acá, para que avance, positivo, entonces, ya dejo de estar en negativo, y ahora me encuentro en positivo, pero cuando sucedió esto, que me lo activó A sub 1, A sub 1, como ves aquí, me activó, este cambio, cuando ya me encuentro en esta posición, también se activa B sub 1, pero ya está apagado B sub 0, cuando se activa B sub 1, me dice, que me envía una señal, para que regrese, de A positivo, a A negativo, pero además de todo, me dice, que voy a hacer que cambie, de C sub 0, que sería, C negativo, a C positivo, que se activaría, C1, entonces me dice, además de todo, cuando tengo B sub 1 activado, regresa A, a la posición A negativa, y C, sale de C negativa, a positivo, lo contrae, este regresa, y este avanza, pero cuando llego acá, que sucede, se me activó A sub 0, si, porque ya he regresado, y además de todo, se activó, C sub 1, mira, A sub 0, se activó, si, porque regresó, y C sub 1, si, porque avanzó, cuando sucede esto, las dos, que estén activadas, esta, y esta activadas, voy a enviarle una señal, para que regrese, a C negativo, y cuando C negativo, regresa, se activa, C sub 0, y cuando C sub 0, se activa, me dice, que ahora sí, me regresa B para acá, y cuando me regresa, se activa B sub 0, y nuevamente, podría dar la vuelta, hasta ahí, me entienden, es ingeniero, ya, un poquito más claro, un poquito más claro, sí, tienes que revisarle, pero ubícate, es que sí, yo te entiendo, es un poco confuso, hazme cuenta, de una compuerta A, pero ubícate, que esto, es un cambio, esto de aquí, es un cambio, este de aquí, me activa las dos, este de aquí, solamente me activa esta C, estas dos condiciones, me activan la C, y esta condición solita, me activa solamente esta de aquí, esta condición solita, me activa solo esta de aquí, A sub 1, B sub 1, B1, me va a activar dos fases, estos dos sensores, me activan una sola fase, este sensor solito, una fase, te das cuenta, un cambio, aquí hay, una segunda fase, con dos, hay un segundo cambio, con dos fases, un tercer cambio, con una sola fase, activada por dos sensores, aquí, si lo quiero representar, como una compuerta, como una compuerta, yo tendría, una compuerta oro, o sea, basta que esta se active, para que se active la de acá, tendría que tener, eh, aquí vengo con B sub 1, y me activa dos cosas, este B sub 1 de aquí, para que se me entienda, es ahí, me activa, A negativo, y C positivo, esos de aquí, el sensor, A sub 0, y, C sub 1, me activan, C negativo, el C negativo, que va de la mano, con el C sub 0, es de cajón, cuando yo regreso, a esta posición de aquí, el C negativo, mira, el C negativo, va de la mano, con el C sub 0, el C positivo, va de la mano, con el C sub 1, el A negativo, va de la mano, de A sub 0, y el A positivo, con A sub 1, por ahí, más o menos, lo puedes escoger, ¿estamos jóvenes? Ahí sí, ok, bueno, avanzo, ¿cómo estamos jóvenes? ¿cómo vamos con el tiempo? Son 4 y 44, ya, a ver, borro esto, aquí tenemos una secuencia, miren, quizás si la analizan mejor, ahí, lo mismo que les había dicho, los tres sensores, A positivo, B sub 0, positivo, avanza, cuando llego A sub 1, miren, cuando A sub 1, avanza, cuando estoy en A positivo, obviamente, estoy con este sensor de aquí, sería esta parte, esta misma señal, es la que me pone a activar, B positivo, o sea, avancé, vengo así, A positivo, avanza, viene para acá, cuando activé con B sub 0, y pulsador, lo mismo que les había explicado anteriormente, para que ustedes ahí me entiendan, B sub 0 y B sub M, me activó esto, o sea, sería como tener esto, aquí, B sub 0, y, pulsador de marcha, me cambiaron, a A positivo, y aquí estoy con el sensor, A sub 1, que es lo mismo, que tengo acá, cuando estoy en esa posición, en A sub 1, él me dice, que con este cambio, yo voy a cambiar de, B negativo, que va de la mano, del sensor, B sub 0, a, B positivo, que va de la mano, de B sub 1, me encuentro aquí, pero también está activado, B sub 1, ahora, cuando me encuentro aquí, ocurre todo lo que les había explicado, ¿están de acuerdo? Sí, ahí creo que está mejor la gráfica, y bueno, aquí se sigue dando lo mismo, la secuencia, también aquí la viendo por pases, y aquí ocurre, lo mismo, que vuelta, cuando, mi señal B sub 1, me envió a que regrese, A sub 1, a A sub 0, se activó A sub 0, pero además de todo, también me dice que yo cambio, que A sub 0, y C sub 1, me van a hacer que regrese, el cilindro, aquí ya regresé, la condición para que regrese, este cilindro de aquí, que estaba, como pueden ver acá, en la gráfica anterior, que estaba, el cilindro, bueno, estaba adelante, el cilindro, que se encontraba ahora, en positivo, va a regresar a negativo, porque A positivo, A está en sub 0, y C sub 1, A 0, y C sub 0, A 0, y C sub 1, me van a, me van a enviar, la señal, para que yo regrese, claro, por las condiciones, estas de acá, yo cambié de C positivo, cuando llego a C positivo, me encuentro en C sub 1, esta condición de aquí, me hace que regrese C sub 0, A sub 0, y C sub 1, me cambia de C positivo, a C negativo, cuando estoy aquí, el sensor C sub 0, me va a enviar una señal, para que regrese B sub 1, y regrese B sub 0, yo creo que ahí, está más claro, y bueno, esto sería, diagramas de movimiento, de fase, que quedó como la lectura, como el avance, que lo que ustedes, tienen que hacer, o sea, con el FUISIN, y eso sí me gustaría, que tengan bastante cuidado, bueno, vamos a seguir trabajando, pero igual, me gustaría, que de acuerdo a las fases, y lo que vayan haciendo, vayan poniendo el movimiento, de la primera fase, segunda fase, y todo lo que vamos a ir viendo, algunos ejemplos, con tres cilindros, del avance, lo mismo que habíamos visto anteriormente, y este sería el cambio de los sensores, cuando avanzo, cuando me mantengo, y cuando retrocedo, cuando finalmente me quedo, permanezco, avanzo, me detengo, y retrocedo, para la parte de los avances, las fases, cómo vamos a ir avanzando, bueno, esto ya quedaría para, para la siguiente clase, siguen viendo, un poco más de esto, preguntas, hasta ahí jóvenes, preguntas, no, ingeniero, todo claro, ahora está todo claro, perfecto, entonces, ya para finalizar, vamos a ver, la otra clase, también esta, de los diagramas, pero bueno, no quiero dejarlo así, así que solamente, vamos a ir a, la otra clase, después del examen, vamos a ir viendo, porque eso lo vamos a tener, que profundizar en neumática, y electroneumática, solamente, una acotación, importante, de los, trabajos de esto, de PLC, es también algo de instrumentación, que me gustaría irla viendo con ustedes, los autómatas programables, tienen salida a transistor, y también tienen salida, a relé, o sea, que quiero decir, cuando es a transistor, yo tengo que considerar, si la carga, a trabajar, es resistiva, o inductiva, quiero que tener claro, si lo que voy a trabajar, a la salida del automata programable, porque les hago ese hincapié, porque vamos a trabajar, con el logo, y con el S7, con el logo más que todo, y el resto tendrían que, ir profundizando nosotros, PLC, pero es lo mismo, vamos a trabajar, yo tengo que tener claro, si mi sensor, por ejemplo, como la gráfica está aquí, esa relé, la salida, yo puedo tener, hasta 5 amperios, de carga resistiva, y 3 amperios, en carga inductiva, ¿qué quiero decir con eso? Resistiva o inductiva, tiene que ver, con lo que voy a conectar, a la salida, una luminaria, un motor, ¿qué es lo que voy a, que voy a conectar? o sea, eso tiene que ver, con carga resistiva, y carga inductiva, entonces, sí me gustaría también, que consulten, que esa parte, cuando, cuando yo tengo, una carga resistiva, y cuando tengo, una carga inductiva, salidas a relé, pero, yo también podría, cuando trabajo, con salidas a relé, por ejemplo, hasta con 10 cargas, en el modelo, miren, aquí estoy trabajando, con un modelo de alimentación, a 230 voltios, de corriente alterna, y aquí estoy trabajando, con un modelo, de, 24 voltios, ACDC, o sea, alimentación, alimenta, alimentación, entrada, salida, que quiero decir con esto, que voy a tener, voy a tener, 24 voltios, de corriente alterna, de alimentación, entrada, módulos de entrada, de entrada, analógica, digital, perdón, y voy a tener una salida, a relé, aquí sí, o sea, tengo en, en alterna, mi central, la alimentación, eso aquí tendrán mucho cuidado, porque acá, si vuelta, la alimentación, es 230 voltios, de corriente alterna, también hay voltaje, a 24 voltios, de corriente directa, tendrán mucho cuidado, en este detallito, para seleccionar el PLC, o el automata, si me hago entender, si están todos, no es cierto, para explicarles esto bien, presten atención, aquí yo tengo un módulo, un módulo del PLC, que trabaja 230 voltios, de corriente alterna, salida a relé, voy a tener cuatro entradas digitales, y además cuatro salidas digitales, con logo, hay ciertos modelos, de esos de aquí, que yo puedo configurar, las salidas, las entradas digitales, analógicas, eso es muy importante, para el proceso, si la carga es superior, al amperaje del PLC, se puede emplear, un relé auxiliar, que ya les explico, pero normalmente aquí, yo tendría la salida a relé, en este caso, en particular, yo podría trabajar, hasta con cargas resistivas, de 10 amperes, y hasta con cargas inductivas, de 3 amperios, entonces aquí, si quisiera que consulten bien, cuándo es una carga resistiva, y cuándo es una carga inductiva, o sea, ya como vieron, circuitos eléctricos, eso lo tienen que tener claro, o sea, que voy a conectar, una lámpara, un motor, o lo que yo sea, aquí me permite 10 amperios, que es bastante, a la salida, y aquí me permite 5 amperios, que siguen siendo bastante, pero 3 para inductiva, la carga, me define el amperaje de salida, que le voy a conectar, porque siempre me preguntan, ¿qué le puedo conectar? ¿Qué se necesita? Primero, tengo que ver la alimentación, segundo, tengo que ver, si mi salida es a relé, o transistor, y tercero, tengo que ver, ¿qué le voy a conectar? ¿Carga resistiva o inductiva? Cuando la salida es a transistor, la carga solo puede aguantar 0,3 amperios, miren la diferencia, y cuando la utilizo a transistor, o sea, quizás relé, como un relevador, como un relay, generalmente para la parte de, cuando quiero un switcheo, o un muestreo rápido, como con un encoder, un servomotor, yo tendría que ponerle una carga, tipo salida transistor, yo elijo, cuando compro el PLC, elijo salida relé, salida transistor, bueno, eso depende del trabajo, pero es fundamental este concepto, para la selección del automóvil, y aquí cuando tengo un amperaje grande, y no me alcanza, por ejemplo, la capacidad, la salida, y puedo dañar el, el artefacto a controlar, y no, no quiero dañar tampoco el módulo, o el módulo principal del PLC, le podría poner, un contactor, tipo módulo relay, como lo puedo ver aquí, en donde, hay un módulo de conmutación, la tensión de alimentación, es a 24 voltios, capacidad de carga, 20 amperios, y motores, hasta 4 kilovates, ¿no? Tengo, tres, contactores, normalmente abiertos, y un normalmente cerrado, la plantación es IP20, que tiene que ver, con el tipo de conexión, y el montaje puede ser, en un riego, eso lo pueden conseguir, y lo conectan, a la salida del PLC, entonces, de aquí pueden conectar un motor, pueden conectar un montón de cositas, pero protegen con ese artefacto, en caso de algún cortocircuito, se va a este, y no dañan, el PLC, ni la salida del PLC, ¿me hago entender jóvenes? ¿Tienes? Sí, ya, entonces, solamente una preguntita, a ver, alguien más, Tommy, si habicháis, te estás, por favor, Tommy, 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 no se encuentra, Joyce, ¿se encuentra? ¿Aló? Sí, aquí estoy. Ya, sí, una preguntita, para la selección, del automata programable, ¿por qué nos vamos a eso? Porque vamos a trabajar con las válvulas, ¿qué es necesario para, la correcta selección? Tres cositas que, que debe considerar, para la selección de un automata programable, antes de comprarlo. Bueno, aparte de que ya hizo el levantamiento, sabe las entradas, salidas de proceso, ¿qué es fundamental? Tiene que considerar, como lo estoy poniendo aquí, tiene que considerar, primero, si la salida es a relé, o la salida es a transistor, ¿sí? También, el amperaje que también, que vamos a utilizar, exacto, eso tiene que ver, con la carga a utilizar, resistiva, o inductiva, ¿qué le va a poner? Luminarias, motores, exacto, pero, usted sabe de antemano, cuando compra el automata programable, que cuando es este modelo, por ejemplo, para este módulo, la salida es a relé, para este modelo, a 230 voltios de corriente alterna, va a tener 5 amperios de carga resistiva, soporte, y 3 amperios de carga inductiva, eso tiene que ver con lo que voy a conectar afuera, ahora, si tengo un logo, ese de aquí, que lo hay, que tiene una alimentación a 24 voltios de corriente alterna, DC de entrada, y relé de salida, tengo 3 cositas aquí, alimentación, entrada, y salida, la entrada son las sensores que voy a conectar aquí, y la salida es lo de acá, entonces, cuando yo trabajo con este modelo, yo voy a tener todas esas características, 8 entradas digitales, 4 salidas digitales, memoria de 4, bueno, son características, servidor web y todo, pero además de todo, para este caso en particular, voy a tener, mis salidas a relé, que soportan hasta 10 amperios, carga resistiva, y 3 amperios en carga inductiva, ya les dije que tendría que consultarme, cuándo es inductiva y cuándo es capacitiva, eso es lo que voy a conectar, luminarias, motores, si por ejemplo, trabajo con salida transistor, ya no relé, cuándo trabajo con transistor, cuando quiero un switcheo rápido, cuando quiero una conmutación rápida, cuándo para un servomotor, y cuando trabajo con un encoder, cuando el trabajo implica rapidez, yo le podría, máximo aguanta 0, 3 amperios, eso es fundamental, porque si no lo quema, aquí tendría que ponerle un fusible, y de aquí a lo que quiero controlar, tendría que hacerle un cálculo, ojo, alterna, alterna, y soporta esto de aquí, cuando es transistor, máximo soporta 3 amperios, cuando aplico transistor, cuando quiero máximo switcheo, y si me voy por algo que es superior, a lo que tengo aquí, una salida importante, podría ser, conectarle, esto, podría ser conectarle, un, contactor, o un tipo relay, que vendría a ser casi, a la salida, entonces, cuando yo aplico, la propia marca, vende estos logos, estos, módulos, siemens de contactor, no sé cuánto valdrán, pero me permite, por ejemplo, conmutar, hasta 20 amperios, y motores, o hasta 4 kilowatts, o sea, fíjese, con un logo, con que dominar todo esto, y con una tensión de alimentación, de 24 DC, lo alimento, con 24 de corriente, alterna, directa, perdón, y cojo la señal del PLC, la conecto por aquí, y ya puedo conmutar, lo que quiero, motores y todo, y salvo de cualquier cosa, no es un módulo de aplicación, es independiente, interesantemente, en domótica, para el control de cargas, sí, estamos hasta ahí jóvenes, entonces, yo pienso que ya podemos ir culminando la clase, se ve entendiendo, la prueba quedaría para el día martes, de la próxima semana, ¿verdad?, a las 7 de la noche, y ya vería si les envío algunas preguntas, o si no estudiarían prácticamente, todo lo que se ha visto hasta el día de hoy, y el resto pues ya quedaría, para ir avanzando, pero ya terminaríamos la parte de óleo hidráulico, ¿estamos jóvenes? De enero, entonces los veo, suerte, espero que me vayan entendiendo, y ya les paso la grabación, le paso la grabación a unos estudiantes, porque me toca subirla al Google Drive, y se demora, le paso a unos 5, 6, 7 estudiantes, no sé si pueda más, déjame que estoy a full, bueno, voy a tratar de copiar todos los correos en conjunto, pero si no se me fuera por alguna razón, ahí se, se la dan pasando a la clase, ustedes mismos se ayudan, ¿sí? por favor. Listo, ingeniero. Ya, entonces el día martes, 7 de la noche, yo les dejo las preguntas del examen, les dejo como una tarea en el EVA, hagámoslo así, ustedes entran al EVA, ustedes revisan ahí, va a estar como a las 7 de la noche, yo subo la evaluación, y ustedes la resuelven hasta las 9, me la envían por el EVA, o me la envían a mi correo, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo más práctico, porque si no se quedan sin internet, o tanta situación, mejor les pongo en el EVA, en el EVA ustedes entran, como cualquier tarea que les envío, revisan, y ahí la resuelven, si quieren vuelvan a copiar el mismo contenido, simplemente se, se proyectan a resolver lo que yo les planteo, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, suerte, los veo, buen fin de semana estudiarán muchachos, hasta luego, cuídense. Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, cuídense. ¡Gracias! Hasta luego, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!